Algo que también es bien problemático cuando caminas Mira, las veredas están empedradas y tienen pedacitos que no están parejos Entonces, bueno, sabes que esto ha sido pues pantanos Entonces para emparejarlo deben de haber pasado de todo Entonces te encuentras con esto Mira Que está disparejo No sé si observas ahí, incluso hasta creció el pasto Entonces yo me he dado unas caídas increíbles Así que lo recomendable, mira acá Lo recomendable es caminar con zapatos muy cómodos Olvídate de los zapatos aguja Olvídate de los zapatos Mira, ves acá Todo, todo por donde camines, por el lugar que tú vayas Es así Entonces los zapatos tienen que ser especiales Bueno, ahí estoy A ver Es que acá hasta el sol es diferente Te alumbra diferente Bueno, espero que te haya gustado este videíto Au lafín sea Adiós TREATE DE LOS Música